Y uno de esos detalles tiene que ver con algo que puede pasar un poco desapercibido y es la ubicación de la placa en la parte delantera de los vehículos. En 1955, Alfa Romeo colocó la placa de licencia desentrada para que ésta no rompiera con la parrilla triangular, convirtiéndose en una característica de los modelos de la marca. Si bien es cierto que en los 70s, 80s y 90s, esto dejó de ser así por las particularidades del diseño del momento, donde la placa se colocó en el centro de los modelos que tenían al triángulo confinado en la parrilla frontal. Todo esto cambió con la llegada de la aclamada 156 de 1997. ¡Gracias!